Sí, un proceso en materia de carne bovina, un proceso que se inició en el año 2005 y finalmente esta semana quedó publicada oficialmente la norma de carne bovina, un mercado muy importante, no solamente por su dimensión, por su nivel de consumo, sino también por lo que implica un mercado selecto como reconocimiento, un reconocimiento más de los tantos que ha logrado Uruguay en función de su larga tradición de transformar los aspectos vinculados a la sanidad primero, pero luego a la inocuidad, al bienestar animal, que es lo que estábamos viendo en este momento, y también a la trazabilidad que nos diferencia de alguna manera en el mundo, que nos permite construir lo que yo llamo competitividad estructural, competitividad genuina, pero que se tiene que concretar en oportunidades de comercio para nuestra producción. Y bueno, el mercado de carne bovina para Estados Unidos, esta primera etapa, que es la carne bovina sin hueso, pero que desencadena la siguiente etapa, que es la carne bovina con hueso, en ese marco, y también coincidiendo, en el día de ayer llegaron las primeras 6.000 cajas de naranjas al puerto de Filadelfia, por lo tanto la recorrida tuvo que ver con la producción citrícola, visitando producción, con la producción de arándanos en el norte, con la producción bovina en la región del norte, y nos interesaba ver que conociera la diversidad de nuestros sistemas asociados de agricultura con ganadería. Bueno, vine a Uruguay para tener una reunión y pláticas con el presidente de Mexica, a nuestro ministro de agricultura y otros oficiales del gobierno. Y más que nada platicaba de tres temas, que son muy, muy importantes para los dos países. El primer tema era de los cítricos. Estados Unidos firmó la norma final, donde se permite exportar cítricos de Uruguay a Estados Unidos. Y a Antier llegó el primer embarque en el puerto de Filadelfia. El segundo tema era de ovinos, carne de ovinos. Estados Unidos, también a Antier, anunciamos la norma final, que permite exportar carne de ovino de Uruguay a Estados Unidos, que es muy, muy importante para el país, muy importante. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de la recorrida de estos días? La recorrida para mí, más que nada, es la producción de ovinos. Yo vengo del campo de Nuevo México, Estados Unidos, y yo también era productor, comprador, vendador de ovinos. Entonces, me interesa mucho. Pero, más que nada, es la calidad que tienen ustedes. Y los productores son de los expertos del mundo. Saben cómo trabaja su ganado, saben las buenas cruzas. El mercado de Estados Unidos va a ser un mercado que os sigue especial para la carne de ovino de este país, porque tienen muy buena calidad. Muy buena calidad.